Comparando 2019 con 2024, las reacciones del gobierno de entonces y de ahora, ¿cómo las ve? Totalmente diferentes. Mira, el hecho de que Luis Arce se haya quedado en Palacio y no salga, da fuerza a que los otros continúen. Da fuerza a que la gente diga, yo también me voy a quedar y voy a ir a defender la democracia. Las declaraciones que hacía en su entonces el ministro de Defensa, que no recuerdo su nombre, que decía que en 10 segundos podía hacer desaparecer el Beni porque estaban ahí, creo que con las movilizaciones, o las palabras temerarias que daba el señor Murillo de decirnos a cualquiera nos puede encarcelar o perseguirnos, pues causaba miedo. Y tu líder estaba pues fuera del país. ¿Quién te iba a comandar? Y bueno, creo que hoy ha mostrado valor y fuerza que ha replicado a nosotros, a los que se han podido manifestar y han ido a recuperar la democracia. Sí. ¿Y cómo vio a los ministros? Porque, ¿cómo puede comparar ministros 2019-2024? Mira, creo que el gobierno de ahora tiene lecciones aprendidas con lo que ha pasado, ¿no? Yo creo que hay ministros que han decidido quedarse al lado de su presidente, han decidido quedarse ahí y poderlo acompañar y defender en ese momento tan difícil por el que han pasado. Y bueno, creo que ha habido mayor valor, como te decía hace un momento, y convicción y lealtad hacia él, ¿no? Y bueno, creo que ha habido mayor valor.